capítulo i una breve descripción general de la criptomoneda comience siempre desde el principio entender lo que es la criptomoneda no tengo ninguna duda de que usted piensa que usted sabe has oído mucho sobre ello recientemente pero es posible que todavía estés buscando esa definición que tiene sentido la forma más sencilla de explicar la criptomoneda es decir que no es más que dinero en una plataforma de software wow ¿dónde entró el bit de la plataforma de software? quiero decir la criptomoneda es solo dinero digital ¿no? sí lo es pero usted necesita entender que aquellos que están desarrollando estas criptomonedas también están desarrollando nuevas plataformas de software permítame tratar de hacer que sea un poco más fácil de entender mirando un par de otras plataformas que usted está más que acostumbrado a utilizar saber cómo funcionan estos les dirá más acerca de cómo funciona la criptomoneda windows plataforma de software para ordenadores dropbox plataforma de software para el almacenamiento y el intercambio de documentos petwire plataforma de software para enviar dinero de una institución financiera a otra cada plataforma funciona con el mismo principio de que se intercambia una especie de dinero por el uso de la plataforma windows usted compra la licencia por usar windows usando su propia moneda local dropbox compras una suscripción para el software para almacenar y enviar documentos incluida una cantidad de espacio de almacenamiento fedwire cuando envía moneda debe pagar una tarifa por cada transacción ¿tiene sentido ahora? en ese momento cada uno de ellos tiene una base de datos conectada windows almacenando su propio ordenador dropbox almacenando los servidores que utiliza dropbox fedwire almacenando los servidores que utiliza fedwire entonces ¿cómo se relaciona todo esto con la criptomoneda? en resumen en lugar de usar la moneda fideia la moneda de papel que utiliza en su país usaría una criptomoneda para comprar los mismos servicios y la base de datos es la cadena de bloques de la que hablaremos un poco más tarde sin embargo antes de seguir adelante hay una pregunta que necesita responder ¿es una criptomoneda lo mismo que una moneda fideia? no exactamente las criptomonedas se desarrollaron como una forma de mejorar en las redes o sistemas de software existentes que ya tenemos tomemos paypal por ejemplo cuando envías dinero a alguien o haces un pago por algo lo mismo se aplica a western union o fedwire esencialmente estás enviando una moneda fideia por medios electrónicos pero ahí es donde se detiene la similitud paypal y otras plataformas como él son restrictivas porque hay tanto que no se puede hacer no se puede enviar dinero o recibirlo de ciertos países por ejemplo como nigeria la idea detrás de la criptomoneda es hacer esas transacciones más flexibles más abiertas y más globales por supuesto esto sólo se aplica a las criptomonedas como bitcoin que son una moneda digital y se pueden utilizar para compras otras criptomonedas como ethereum son más una plataforma y la criptomoneda no se puede gastar como bitcoin sin embargo puede ser negociado entonces ¿la criptomoneda está clasificada como dinero real? sí sin embargo debido a que es un concepto relativamente nuevo tomará tiempo ser más ampliamente aceptado hay sitios webs donde se puede pagar por bienes o servicios utilizando bitcoin pero tenga en cuenta que debido a que todo eso es relativamente nuevo bitcoin es el único que es ampliamente aceptado una breve mirada a las cadenas de bloques